Bien, doctor Álvarez, comenzamos esta primera audiencia de este crimen de Ivana Módica, donde hay un reconocimiento por parte de Javier Galván de este homicidio, pero ahora, en esto que estamos viendo, es buscar la forma de modificar los agravantes. Sí, no es buscar la forma, sino en función de las características de modo, tiempo, lugar y el contexto en el que se da, esta defensa sostiene que no se ha acreditado ni se va a acreditar en el grado exigido en esta etapa de juicio, que es la certeza de que haya habido un contexto de violencia de género que habilite a encuadrar la conducta de Galván, que ya ha sido confesada y no hay ninguna discusión al respecto, en el delito de femicidio. ¿Este agravante puede modificar en definitiva la pena? La pena es la misma porque el homicidio es doblemente calificado en función de la relación de pareja que mantenía Galván y la señora Ivana Módica y el otro calificante es el femicidio. La pena es exactamente la misma, lo que se discute es el contexto y la verdadera calificación legal que se debe aplicar a esta situación.